Los últimos minutos del partido de Real Madrid contra Valencia. Van en el 114, 1 a 1. ¡Ay, los madridistas están así! Si te gusta esta video de reacción, suscríbete abajo, suscríbete. Si no te gusta, no te preocupes, que más adelante ganamos tu corazón con otro video. Viendo los últimos minutos. Minuto 114. Minuto 114, 1 a 1 en este momento. Real Madrid-Valencia, semifinales de la Supercopa. Los madridistas, ¿cómo están en este momento? ¡Ay! ¡Ay! ¡A la pelota en cara, Benzema! ¡Benzema! ¡Así con Asensio! ¡Sigue! ¡Asensio! ¡Angelito, no pasó nada! ¡Corner, conmigo de la madre! Ha sido figura el arquero del Valencia en este partido. Ha estado al aire, entonces por eso no he podido grabar la video de reacción, pero ya dije, bueno, voy a aprovechar, hacer un break aquí en la radio. Que, por cierto, estamos en un nuevo estudio, en un ratico, pendiente siempre de mi Instagram, que más adelante lo voy a mostrar. O mi TikTok como Rodolfo Elchamo, Instagram o TikTok como Rodolfo Elchamo. ¿Qué cobró? ¡Madrid! ¡Siempre, Madrid! ¡Ah! ¡Siempre! Que ustedes, por cierto, tú te quejabas de los penales que le daban a Argentina y a la Copa del Mundo. Un madridista se queja de penales. Un madridista. ¿Cómo vino el gol de hoy? De Benzema de penal. El final también hizo parte del juego, por cierto. El portero de Valencia que tiene que estar... Muy concentradito, papi, por favor. Concentradito, minuto 118 en este momento. Asensio, al arco. Tranquilo. Nothing. Nothing. ¡Ah! Penales. ¿Y cómo se pone? ¡Ah! Porque el arquero del Valencia hizo un partidasazo y por eso el Real Madrid... O mejor dicho, por eso el Valencia se mantuvo vivo. Y por el otro lado tienes a Courtois. Que bueno. Quiere decirle Courtois que es un arquerasazo. Un arqueraso increíble. Un fenómeno. Y el Valencia va a patear primero. Usualmente el que patea primero tiene ventaja. Pero eso... Bueno, o sea... Al final puede estar para cualquiera porque ahí está Argentina. Pateó en los dos... En cuartos de final contra Países Bajos de segundo. Y pateó contra Francia de segundo. Y sin embargo ganó esos dos partidos. Se viene Cavani. El uruguayo. ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! Garra Charrua. Por el penal que no te dejaron patear en el Mundial. Porque había ido falta, por cierto. Ahí lo robaron a Uruguay. Un penal que no le pitaron casi al final del partido. Y hubiese sido... Probablemente el pase octavo de final de Uruguay. ¡Vamos, Cavani! ¡Vamos, Edison! ¡Sáquelada! ¡Bol! ¡1-0! ¡Madridista! ¡Te veo, te veo, te veo ahí! ¡Bien, Cavani, bien! Se pronuncia muy raro el apellido del arquero. El arquero del Valencia. Pero viene Benzema. El 9 del Madrid. Que el gol que hizo en este partido lo hizo de penal. Toma poca carrera, pero habitual a él. Golazo también. Que bien pateado. 1-1. Bien pateado de Karim. Bien pateado de Karim. Tiene carita de que lo va a fallar. Se le ve el miedo, mi rey. Se le ve el miedo. Ahí va. Yo sabía que le iba a fallar. La votó por encima. No vale. Es que se le veía la cara. Se le veía la cara. Se le veía el miedo. Si usted no tiene los juegos suficientes para patear un penal, no diga para patear el penal. No vale. Para poner a Real Madrid arriba. Tiene mucha calidad el Madrid. Y eso de que los penales son solo lotería. No, también es. Tiene que tener buenos pateadores. Y un buen arquero. Ahí va Modric. Modric. Gol. Se lo adivinaron, pero gol. Se pone arriba el Madrid. Uy, que jugaba en el Barça y la Ix Moriba. Es un pelado que no tomó nada de impulso. ¿Qué es esto? Mira, gol. Bien. Sangre fría para cobrarlo de esa manera, Moriba. Oye, Toni Kroos. Primero de los pateadores del Madrid. O sea, Benzema, Modric Kroos. No vale. No lo falla jamás. Ahí va Toni Kroos. Va Toni Kroos. Toma carrera. Gol. Claro. Este jugador del Valencia también tiene cara de asustado. No tomó nada de chance. Gol. Bien. Bien. Pateador es el Real Madrid. Asensio también es un pateador increíble. Vamos a ver. Va Asensio. Va Asensio. Gol. Gol. Si la falla el Valencia, el Madrid pasa a la final. Este es Gaia, ¿no? Sí. Va, papi, va. No, al medio. ¡Qué mierda! ¿Cómo pateas un penal así? Y además suave. No, vale. No puede ser. No puede ser esta verga, de verdad. No, joda. O sea, que capaz hasta tenemos clásico y todo. Vamos a ver. No se puede creer, de verdad. Si te gustó esta video de reacción, suscríbete abajo. Sí, video de reacción de los penales. Si no te gustó, no te preocupes que más adelante ganamos tu corazón con otro video. Me puedes seguir en TikTok o Instagram como Rodolfo El Chamo. No sé si mañana podré grabar la video de reacción del Barça porque mañana voy a viajar para Honduras. Desde aquí de Miami. Mañana voy para Honduras. Tengo una boda de mi familia allá. Mi primo se está casando con una chica hondureña. Y bueno, vamos a conocer Honduras a ver qué tal. Así que los catrachos que estén por aquí, que me recomienden algún restaurante, algún lugarcito bueno para estar. Voy a ir a Tegucigalpa. Ahí vamos a estar. Si les quiere mucho, disfruten esta video de reacción cortica, pero segura. Oh, cortica, pero cumplidora. En TikTok o Instagram como Rodolfo El Chamo. Suscríbete abajo si te gustó esta video de reacción. Chau, chau.